¿Qué tal mi gente? En este video quiero hablarte sobre marketing de contenidos, si realmente funciona, si es efectivo y al final del video te voy a dar algo que es mucho más efectivo que el marketing de contenidos. Una forma súper simple de conseguir clientes que te pueden dar 300, 700, 1500, incluso más de 2000 dólares mensuales y es la forma que yo utilizo para ganar más de 5000 dólares al mes. Y te la voy a dar a ti completamente gratis, así que mide este video hasta el final. Pero antes de comenzar el video quiero invitarte a que te suscribas al canal porque estoy dando información que literalmente puede hacerte ganar más de 500, 1000, 1500 o incluso más de 2000 dólares al mes desde casa utilizando internet y es completamente gratis, lo único que tienes que hacer es suscribirte al canal y darle a la campanita para que YouTube te avise cada vez que lanzo un nuevo video. Además de eso te invito a seguirme en mis otras redes sociales, Instagram y TikTok donde comparto tips súper cortos pero súper valiosos para que tú puedas ganar dinero en internet. Además de eso te recomiendo ver este video en velocidad mucho más rápida, a 1.5 o 2 incluso porque sé que tu tiempo es valioso y quiero que veas este video hasta el final y lo puedes ver así mucho más rápido. Y ahora sí comenzamos con el video. Punto número 1 que es el marketing de contenidos. Básicamente el marketing de contenidos está como de moda ahorita, es de lo que todo el mundo habla y de lo que se trata es de crear contenido para redes sociales, para Instagram, para Facebook, para YouTube, para TikTok e incluso sobre tu producto o tu servicio. Y con contenido me refiero a crear información a través de imágenes, videos, información de valor para tu audiencia o para tu posible cliente. Básicamente se trata de dar información útil a los posibles clientes que puedas tener. Puedes dar tips, técnicas, estrategias sobre tu producto o tu servicio o sobre resolver algún problema que ellos tengan idealmente relacionado con tu servicio. Y el objetivo de esto, de dar esta información, es básicamente crear una audiencia que sienta afinidad contigo, que sienta una conexión contigo y luego de eso poder venderle tus productos o tus servicios. Y esto está genial. El problema con el marketing de contenidos es que es súper inefectivo a menos que estés pagando publicidad en Instagram o Facebook. Porque realmente crear una audiencia, es decir, ganar seguidores en redes sociales hoy en día es súper, súper, súper complicado. Y hablemos, por ejemplo, de Instagram, que es la red social, digamos, más famosa ahorita. Básicamente crear una red social o básicamente vamos a decirlo así, crear una audiencia y ganar seguidores desde cero en Instagram es sumamente complicado si no estás pagando publicidad en estas redes. Porque vas a tardar meses, incluso años, en ganar seguidores, en ganar una audiencia a la cual luego puedas venderle tus productos y tus servicios. Literalmente meses haciendo esto. Tienes que invertir tiempo, energía y esfuerzo creando contenido. Básicamente investigando, redactando información, diseñando los posts, diseñando los carruseles que vas a publicar en Instagram, creando los videos, grabándote si es que vas a salir tú frente a la cámara o en un video y luego editar esos videos para luego publicarlos. Ok, es un trabajo en sí mismo. Por eso hay agencias que hacen todo esto. Hay agencias de redes sociales porque es un trabajón lo que hay que hacer detrás de eso. Y es un montón de tiempo, energía y esfuerzo que tú tienes que invertir en crear este contenido para luego esperar meses construyendo una audiencia para luego venderles tus productos y tus servicios. Y por eso es que es súper, súper inefectivo. Sobre todo si estás ofreciendo servicios digitales o servicios online. Si eres un freelancer que vende servicios como páginas web, redacción de artículos, edición de audio, de video, community manager, manejo de redes sociales, cualquier tipo de servicio online. Si ofrecen cualquier tipo de servicio online, el marketing de contenidos es súper, súper, súper inefectivo. Más aún, porque hay formas mucho más simples y mucho más efectivas de conseguir clientes, como la que te voy a decir a continuación. Se trata del marketing directo. El marketing directo es el papá de los marketing. Mucha gente hoy en día lo obvia o de hecho ni siquiera lo conoce. Y es realmente raro o extraño porque hablan de marketing de contenidos, pero no te hablan del marketing directo, que es, digamos, como dije antes, el papá de los marketing. Es tan efectivo hoy en día como era hace 100 o 200 años que fue cuando se creó. El marketing directo es un marketing rápido, efectivo y te puede conseguir clientes de tan solo días. En cuestión de menos de una semana puede conseguirte clientes que te paguen 300, 500, 700, 2,000 dólares incluso mensuales, dependiendo del servicio que estés ofreciendo. Y de lo que se trata el marketing directo es de contactar directamente, como su nombre lo dice, de contactar directamente a posibles clientes ofreciéndole tu servicio. ¿Cómo los contactas directamente? Simplemente llamando o escribiendo un correo o escribiendo un DM por Instagram o un mensaje por Facebook o por LinkedIn. Cualquier forma que puedas utilizar para contactarlo, contactar a ese posible cliente y ofrecerle tu producto o tu servicio. Esta es la forma que yo uso para conseguir clientes que me paguen 300, 700, 1,500, 2,000 dólares o incluso más al mes, ¿ok? Sin tener que crear contenido. Yo me salto esto de crear contenido y pasar meses construyendo una audiencia, ¿ok? Realmente te dicen, hoy en día la gente te dice que eso tienes que hacerlo a juro, pero realmente no es así. No tienes que hacerlo, es completamente opcional. No estoy diciendo que no lo hagas, pero es opcional. Mi recomendación sería que te enfoques en este método de marketing directo para conseguir clientes rápido, para conseguir dinero rápido, que al final es lo más importante. Tu negocio, lo que le importa es el dinero. Tu negocio no sobrevive con likes, ni con seguidores, ni con engagement, ni con comentarios. Nada de eso le sirve a tu negocio. Tu negocio solamente le importa el dinero que recibe. El dinero es la sangre de tu negocio y sin dinero, sin sangre, tu negocio lamentablemente no va a poder sobrevivir, no va a poder crecer. Y para comparar el marketing de contenidos con el marketing directo, me encanta dar este ejemplo. Imagina que tú ofreces el manejo de redes sociales para restaurantes, supongamos. Ahora, tienes dos estrategias para conseguir clientes. Número uno, marketing de contenidos. Y número dos, marketing directo. Supongamos que hay justamente al frente de tu casa un restaurante que podría necesitar tus servicios. Si nos vamos con la opción número uno, que es el marketing de contenidos, básicamente lo que tienes que hacer es crear una red social, supongamos Instagram, y comenzar a publicar ahí contenido de valor, es decir, dando tips, técnicas, estrategias que le puedan ayudar a ese cliente ideal, a ese restaurante, que lo puedan ayudar a él, obviamente relacionado con tu servicio, para que él así pueda sentir esa afinidad o esa conexión contigo y luego pueda comprar tu producto o tu servicio. Esa es la forma número uno. Esto puede tardar meses, ¿ok? Supongamos que creas la red social, comienzas a publicar contenido, tal vez lo sigues en su cuenta en Instagram para que ellos te sigan a ti y vean tu contenido, esperando que ellos en algún momento compren tu producto o tu servicio, ¿ok? Tal vez nunca lo compras y pasan meses haciendo eso. Y tú pasaste meses haciendo eso para que no compraran tu producto o tu servicio. Ahora está la opción número dos, la opción directa, el marketing directo. ¿Qué es lo que harías aquí? Simplemente no creas ninguna red social, simplemente contactas directamente a ese dueño de ese restaurante. Puedes llamarlo, puedes enviar un correo, puedes escribirle por DM, puedes incluso cruzar la calle, tocar la puerta y decirle, oye, quiero hablar con el dueño, tengo una propuesta de negocios, para ayudarlos a, no sé, incrementar las ventas de su negocio. Y estoy seguro que el dueño del negocio te va a escuchar atentamente. Y tú le vas a ofrecer tu servicio y le vas a demostrar cómo tu servicio puede ayudarlo a conseguir más clientes o a conseguir más comensales. Así de simple. Nos ahorramos toda esta cantidad de trabajo de crear contenido y ganar afinidad con el cliente para que nos conozca. Eso realmente es completamente opcional. Y si el cliente cuando llegas directamente te dice que no, no importa. Vas con esa oferta a otro restaurante. Y así vas buscando clientes hasta conseguir clientes. Es así, es sencillo y es mucho más efectivo. Es medible. Porque puedes saber que de cada 50 contactos consigues dos o tres clientes. Y esta estrategia, como dije antes, no es nueva. Lleva funcionando desde hace tiempo y va a seguir funcionando, yo diría, por siempre. Porque es el papá de los marketing. Hay empresas que ni siquiera tienen una red social. Hay personas que ni siquiera tienen una red social para su empresa. Y lo que hacen es este, marketing directo. Y están ganando una cantidad grosera de dinero. Así que si ofreces algún tipo de servicio digital, como dije antes, diseño web, redacción de artículos, eres community manager, reactas artículos, editas audio, editas video, lo que sea. Mi recomendación es que utilices el marketing directo, ¿ok? Para conseguir clientes. No estoy diciendo que no uses marketing de contenido, pero velo como algo opcional o como algo secundario. Enfócate en el marketing directo, porque el marketing directo te puede hacer conseguir clientes en cuestión de días, ¿ok? Yo conseguí dos clientes en la última campaña de correos de marketing directo que lancé. Uno de 300 dólares al mes, uno de 3 mil dólares al mes. Envíe 50 correos, de los cuales me respondieron como 15 o tal vez menos de 15 personas. Y al final terminaron comprando dos, ¿ok? Uno de 300 dólares mensuales y uno de 3 mil dólares mensuales, ¿ok? Simplemente con el marketing directo. Si hubiese intentado conseguir esos clientes con el marketing de contenidos, hubiese tardado, yo diría, tal vez meses, ¿ok? Meses para conseguir apenas dos clientes. En cambio, con el marketing directo, conseguí rápidamente, solamente enviando correos, esos dos clientes. Uno de 300 dólares al mes y uno de 3 mil dólares al mes. Así que si te gustó el video, dale like y sígueme para más videos como este. Nos vemos.